En un barrio de gente descreída y que rechazaba totalmente a la Iglesia Católica, de repente una imagen de la Virgencita, perteneciente a una pobre mujer enferma, empieza a llorar. Durante cuatro días conmociona a Italia y al mundo entero. ¿Usted conocía la historia de la Virgen de las Lágrimas de Siracusa? Escuche este podcast. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast Mariano. Salve María, bienvenidos a este nuevo podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen y María, el podcast de los consagrados. Hoy nuevamente tenemos la alegría de tener presente junto a nosotros al Padre Manuel Rodríguez. Salve María Padre. Salve María, querido hermano. Aquí estamos con todos los consagrados, compartiendo este rato maravilloso que vamos a tener para hablar de nuestra Madre. Exacto, compartiendo junto a la Santísima Virgen, compartiendo junto a todos ustedes y compartiendo con el Padre Manuel. Estamos continuando una serie de podcast de manifestaciones, milagros, apariciones de la Santísima Virgen. En el día de hoy vamos a hablar sobre las lágrimas de Siracusa, ¿cierto Padre? Nuestra Señora de las Lágrimas de Siracusa, que es menos conocido fuera de Italia porque no tuvo esa repercusión tan grande como ni es posible. No se puede comparar con Lourdes, por ejemplo, o con Fátima, pero sí es extremadamente importante este signo que desde el cielo se nos comunicó así de una manera más inesperada, a través de las personas más inesperadas, pero que muestran la cercanía del cielo y la tierra. Y cómo la Santísima Virgen no deja de dar señales, señales, señales para pedir nuestra conversión, nuestro cambio de vida. Y bueno, en fin, entonces es interesante conocer los detalles de cómo fue este prodigio extraordinario que hubo allí en Siracusa, una isla, está en una isla de Italia famosa, en Sicilia. Claro Padre, cualquier cosa que la Virgen quiera manifestarnos de cualquier manera debe tener un significado y una profundidad altísima que tenemos que comprender y bueno, para eso es este podcast que Padre Manuel nos pueda explicar. Primero, porque uno escucha muchas manifestaciones, lágrimas, etcétera, pero no siempre uno tiene como la seguridad de que sean verdaderas o que alguien se las inventó como para llamar la atención o para a veces para hacer negocios, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente hay cosas así, abusos, personas que se dedican a manipular cosas tan serias, tan sagradas, como puede ser una manifestación sobrenatural. Por eso en este caso, las lágrimas de Siracusa es muy interesante porque está más que comprobado la veracidad de los hechos, de lo que ocurría. Sí, fenomenal Padre, estamos ansiosos, entonces si usted nos puede contextualizar en qué momento, bueno, en qué lugar ya lo dijo, en Italia, y en qué circunstancias se dieron. Sí, la isla de Sicilia, que está al sur de Italia, es la punta de la bota, ¿no? Es la continuación de la bota, así. Allí, en esa isla, bueno, es uno de los lugares donde la cuna de la civilización occidental, digamos, desarrolló una cultura muy floreciente, sobre todo en la época de la dominación griega. Estamos hablando a partir del siglo VIII antes de Cristo, imagínese. Es una antigüedad clásica, pero muy antigua. Y Siracusa era la tercera ciudad más importante de todo el mundo griego. Y tenía, hasta hoy en día, se visita por la cantidad de monumentos antiguos que tiene. El parque arqueológico que tiene es gigantesco. Tiene un inmenso teatro griego, creo que es para más de 30.000 espectadores. Imagínese lo que sea. Tiene muchísimos... Y en la historia aparece Siracusa. Primero, es cuna de grandes figuras del pensamiento y de la ciencia de los griegos. Todo el mundo conoce a Arquímedes. No sabía que él era de allí. Y él vivió allí. Él llegó a defender la ciudad usando una especie de... Es un artilugio que él inventó, un inmenso espejo con el cual reflejaba los rayos del sol y los concentraba sobre las velas de los buques enemigos que estaban cercando a la ciudad. Y quemó los barcos enemigos con esa inmensa lente que él creó. Casi que la de película de rayos láser. Sí, una cosa así de aquella época, imagínese usted. Bueno, pues esa es la ciudad. Es una ciudad de una vida antiquísima, de cultura, etc. Después allí conocemos por los hechos de los apóstoles. Aparece nombrada Siracusa como la ciudad donde San Pablo pasó tres días. En los hechos de los apóstoles, creo que es el capítulo 28, versículo 12, habla de eso. Y por lo tanto era un lugar donde el cristianismo llegó en sus inicios, en sus primeros pasos. El primer obispo de Siracusa fue San Marciano, que era discípulo de San Pedro en Antioquía, en Siria. Y San Pedro fue quien le mandó allí. Por eso Siracusa tiene estos patronos principales, San Pablo, San Pedro, San Marciano. Pero además de eso, en los primeros cristianos, que allí fueron floreciendo poco a poco, en aquella vida urbana, fueron también perseguidos como en el resto del Imperio Romano. Porque Siracusa fue conquistada por los romanos, etc. Y allí la gran santa, que muchísima gente le tiene devoción, pero no sabe que es de esta ciudad, Santa Lucía, que celebramos el 13 de diciembre. Santa Lucía era de Siracusa, es la patrona de Siracusa. Ella fue martirizada allí y ahí es donde hay varios lugares dedicados a la memoria de ella, aunque el cuerpo de ella hoy en día no se conserva por las vicisitudes de la historia, ¿verdad? Por todos los que pasaron por allí y unos y otros se llevaron las reliquias y hoy en día están en Venecia. Ah, claro. Yo no entendí bien, padre. Siracusa, ¿está en Sicilia o está cerca de Sicilia, una isla cerrada? No, 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 está en Sicilia, en Sicilia, sí, sí. Bueno, Sicilia también. ¿Usted padre es aragonés? Yo soy de aragonés, sí, de Zaragoza. Aragón se combatió por Sicilia y también tuvo un tiempo en manos de los aragonés. Sicilia, como está en medio del Mediterráneo, pues es un lugar de paso y continuamente disputado por unos y otros. Fíjense que ya en el año mil y pico la presión de los musulmanes era tan grande y la descomposición del imperio bizantino, que en aquella época dominaba la zona, les llevó a sacar las reliquias de Santa Lucía por miedo a que los musulmanes las profanasen y las llevaron a Constantinopla. Constantinopla todavía durante 400 años fue cristiana, hasta que los turcos la invadieron. Pero antes de eso, los cruzados habían pasado por allí, habían conquistado Constantinopla a los bizantinos que les habían traicionado y se llevaron las reliquias de Santa Lucía, y en concreto estos eran unos cruzados venecianos. Se las llevaron a Venecia, donde construyeron una fabulosa iglesia, que hasta hoy en día está allí, que todo el mundo puede visitar. Ahí están las reliquias de esta gran santa. Pero está para hacer un podcast de ella, contando la historia de ella y después qué pasó con las reliquias, cómo fue ese tío de los locos. Sí, 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 pero bueno, lo interesante del martirio de ella es que era una joven de una familia rica de Siracusa y que, por lo tanto, las familias concertaban los matrimonios. Ella era cristiana y 50 años antes de ella morir, en el año 304, el martirio de ella, 50 años antes había sido ya la persecución del emperador Decio. Y en Catania, que es una ciudad también de Sicilia, bien cerca, está la famosa de Santa Águeda, patrona de las mujeres. No sé, por lo menos en España es muy famosa por eso. Por el día de Santa Águeda, pues, manda a las mujeres. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Santa Águeda, la mamá de Santa Lucía estaba muy enferma, de una serie de hemorragias, no se podía curar, se estaba muriendo. Y Santa Lucía, que era cristiana, ya la lleva a Catania para que la cure Santa Águeda. Y la cura, se cura milagrosamente. Ahora, ya estaba empezando la persecución de Diocleciano. Entonces, la familia la promete en matrimonio a un noble de Siracusa, pero ella rechaza y dice que ella, de hecho, ya su virginidad quiere entregarla, y es una virgen cristiana, quiere entregarla a nuestro Señor Jesucristo, no se va a casar. Y aquel, por furia, por rabia, por despecho, la denuncia, durante las persecuciones de Diocleciano, la denuncia como cristiana al gobernador de la ciudad, que la manda a interrogar. Ella se niega a adorar a los dioses. Y la, en fin, ahí viene todo el martirio de ella, que es impresionante. Y ella muere decapitada por ser de familia noble. Muere proclamando la fe en nuestro Señor Jesucristo ahí en esa ciudad. Y eso le convirtió, o sea, fue semilla de muchos cristianos en una ciudad. Hasta hoy en día la recordamos. Sí, en Santa Lucía es de las santas más populares. Y hay pruebas históricas, a finales del siglo XIX se encontró el primer sepulcro de ella, con la lápida, cuando estaba en la inscripción, donde estaba la tumba de ella. Es realmente impresionante. Y las lágrimas propiamente de Siracusa se dieron en qué época más? Bueno, entonces aquí, ¿qué pasa? Aquí ya damos un salto, esto es toda la historia antigua. Después pasan los aragoneses por allí, las cruzadas. Era el punto de apoyo, de reunión de las flotas que iban a Tierra Santa con los cruzados. Y es un gran puerto, es una ciudad que es casi una isla. Se comunica por un puente, digamos, con la isla grande. Y entramos ya en la segunda guerra mundial. Ahí hubo desembarcos aliados, hubo batallas feroces entre los italianos aliados a los alemanes y las tropas norteamericanas y aliadas. Y es liberada la ciudad de los nazis y tal. Y comienza después la vida muy difícil de la posguerra. Entonces, entramos en una época de una gran crisis social, de la cual se aprovechan movimientos muy activos comunistas que llevan a muchas tensiones sociales, lucha de clases, etc. Y el centro de todo ello, dentro de Siracusa, era un barrio, el barrio de Santa Lucía. Y era gente de condición muy humilde. Y ahí estaba todo mezclado. Ahí había, imagínense, había comunistas, había cantidad de sectas protestantes que se aprovechaban también de la ignorancia de la gente y tal. Y se conservaba también mucho la verdadera fe católica entre mucha gente. Entonces, estaba todo mezclado ahí. Entonces, precisamente en ese barrio, en el barrio más conflictivo, más problemático de la ciudad y todo, en una humilde casita que tenía dos habitaciones, vivía un matrimonio y se acababan de casar por el rito católico, pero él era comunista. Él decía eso, ¿no? Pero después vamos a ver que, claro, al ver todo lo que pasó, pues cambia de actitud. Y se acababan de casar y estaban esperando el primer hijo. Llevan cinco meses casados. Era, se llamaba, a ver si me acuerdo de los nombres, Ángelo, Ángelo y Antonella. Entonces, ella en el embarazo tiene muchos problemas, Antonella. Porque, por varios motivos que le producen una intoxicación de la sangre, una serie de toxinas, que es uno de los problemas que puede haber en el embarazo, que le provocan problemas neurológicos. Entonces, ella, de vez en cuando, pierde la vista. Ella tiene ataques de nervios muy fuertes. Y bueno, entonces está en esa situación bien calamitosa. Y uno de los regalos de la boda fue una imagencita, una especie de oratorio chiquitito, del Inmaculado Corazón de María, hecho en yeso. Lo más común que podía haber. Tenía como una tabla de fondo y estaba atornillada la imagencita de la Virgen con su Inmaculado Corazón. Tal vez en algún momento del podcast se puede poner alguna foto. O incluso de los famosos 300 fotogramas que alguien con una máquina de esas antiguas Super 8 de películas de Roger. Estaban 300 fotos seguidas que él consiguió filmar incluso la lacrimación de la imagen. Ah, sí, existen esas... Y existe, es una de las pruebas científicas del milagro. Porque eso no se puede falsificar. Eso es una cosa de la época. Y bueno, entonces el caso es el cuadrito este de yeso que está con una pintura esmaltada por la parte que se ve. Pero la parte de atrás es el yeso. No tiene nada. Y fue hecha en una fábrica que fabricaban en serie. Estos eran unos moldes donde echaban el yeso y se iban haciendo. Entonces era una imagen muy común, común, totalmente común. Y la colocaron en la cabecera de la cama de matrimonio. En ese día, Ángelo tiene que ir muy temprano a trabajar en el campo. Entonces sale y la deja ella sola. Ella tiene una crisis de esas terribles. Y el calor que hacía era muy sofocante porque esto ocurrió el 29 de agosto. Es la época de más calor. Fácilmente llega a los 40 grados y con una humedad muy grande. Entonces hacía muchísimo calor. Ella estaba muy agobiada. Entonces se tumba en la cama, pero al revés. Entonces coloca la almohada en los pies de la cama y se queda mirando el cuadrito de la Virgen que estaba sobre la cabecera. Entonces ella lo miraba y rezaba. Me dio la angustia. Había pasado ya la crisis, estaba un poco más tranquila. Cuando de repente ella ve que aparecen como dos gruesas lágrimas en los ojos. Es más, ella dice que antes de eso ella empezó a notar que la imagen como que cambiaba de expresión y empezaba a quedar como muy triste y que la mirada era extremadamente triste y de repente aparece esa humedad en los ojos y empiezan a caer las dos primeras lágrimas de los ojos de la imagencita. Ella al principio pensó, bueno, me estoy volviendo loca. Por la noche, ella se había quedado ciega ya la tarde anterior, no veía. Después recupera la vista, tiene la crisis de nervio. Entonces ella dice, no, está pasando algo en la vista. Pero después ve que continúan cayendo lágrimas. No son solo dos, sino un montón de lágrimas. Continuamente. Del ojo izquierdo al ojo derecho. Y van cayendo y empiezan a caer sobre la cama. Y entonces ella ya llama, llama a... Ella vivía, ellos vivían en una habitación. En la habitación de al lado estaba su mamá y otra hermana. Y entonces les llama. Y entonces van corriendo pensando, otra crisis. Le dio otro ataque. Y dice, no, la Madonna piange. La Madonna está llorando. La señora está llorando. Que es así como le dicen en Italia, la Madonna. Y dice, estás loca, estás loca. De tontería estás diciendo. Ahí la mamá, la mamá, agarra la imagen. Y la mira de cerca y ve que es verdad. Que las lágrimas están cayendo, ¿no? Entonces ve. Pero ella no puede creerlo. Entonces lo saca, saca la imagen. Le da la vuelta. Mira por detrás. Y sigue llorando. Las manos de ella siguen llorando. No sé. Entonces, claro, ahí empieza una que sale fuera. La hermana de Tessi le dice, la Madonna está llorando. Ahí empiezan a entrar vecinos, ¿no? Claro, esa gritería. Empiezan a entrar vecinos. Y los vecinos llegan. Claro, al principio fue toda una situación así inimaginable, ¿no? Fíjense que al lado de la casa de ellos era vecina una iglesia protestante. Una especie de bautista. Sí. Entonces estaba aquel barrio y era todo así y todo muy... Una mezcla rara. Sí, la calle de ellos, la calle de los huertos. Se llama la calle de los huertos. Y número 11. Está filmado porque después hubo... Como las lágrimas duraron cuatro días. Entonces, a partir de ese día 29 de agosto, hasta el 1 de septiembre, la imagen estuvo llorando. Hay intervalos irregulares. No era siempre la misma hora ni nada de eso, ni era todo continuamente. Pero a veces eran horas que la imagen lloraba. Impresionante, padre, que me está viniendo la cabeza. Es en un momento en que la señora está sola, está sufriendo y la Virgen se le manifiesta a alguien, tal vez que ella era católica, era piadosa, pero no era así llamativa, llamativamente santa, digamos. No, no, era una mujer enteramente común, no se distinguía por nada de especial, pero era una persona recta, digamos, bien casada, sencilla, pero trabajadora, pero enferma, ¿no? Estaban sufriendo mucho. No, impresionante. Ahorita vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos para continuar esta bella historia. Compartan, dejen el like y suscríbanse a este canal. Sí, porque lo que pasa después es tremendo. Te voy a contar algo. Algo que estabas esperando. Algo que estabas deseando. Para tu compañía diaria y tu vida de piedad. Llega al aire Radio Caballeros de la Virgen. En sintonía con tu fe. Escúchala descargando nuestra app Radio Caballeros de la Virgen. En tu Android desde Play Store. Y en tu iPhone desde App Store. O también en tu computadora en el enlace en nuestro sitio web caballerosdelavirgen.org. Y disfruta de todo nuestro contenido católico. No dejes de escuchar Radio Caballeros de la Virgen. En sintonía con tu fe. Bueno padre, cuéntenos entonces nos dejo ahí con la inquietud de qué sucedió. Porque ya se armó, como dicen en España, se armó un jaleo. La Virgen lloró. Varios lo vieron. ¿Y qué pasó? Pero fíjese que es curioso porque todos los relatos del momento cuentan que en primer instante se fue como un reguero así de pólvora, ¿no? Que se transmitió por todo el barrio y después por toda la ciudad. Y como fueron cuatro días, o sea, llegó a toda Italia. Y la prensa lo reprodujo en todos los periódicos. Así, así de una vez, todo rápido. Y en las radios. Incluso llegaron periodistas del exterior también. Y muchos con sus cámaras de filmar. Después se hizo una recopilación de todas las imágenes que se filmaron. Y se hizo como una reconstrucción. Y es un tesoro documental de todo lo que pasó. Está todo filmado. Vamos a poner algunas imágenes, ojalá videos si los conseguimos, sino por lo menos fotitos de la época. Esto fue en 1953. 1953, sí, el 29 de agosto. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ahí la familia, claro, cuando el marido llegó y le dicen que la Madonna estaba llorando y tal, él no se lo creyó. Él no se lo creyó. Le dijo que estaba, era efecto de la enfermedad y se burló de su esposa. Se burló de ella. Pero todo el mundo le decía, ¿pero cómo te puedes burlar de tu esposa? Y él agarró la imagen, la examinó toda y tal, igual, y dijo que no. Y ahí empezó a llorar otra vez la imagen delante de él, ¿no? Ahí él, claro, no tuvo más remedio. Tuvo que creerse. Sí. Él estaba, eso es, muy envenenado por todas las ideas comunistas y tal. Es más, el propio Partido Comunista Italiano quedó muy preocupado con las noticias. ¿Ah, sí? Claro, porque decía, la gente está volviendo a la fe, ¿no? Dice, pero ¿cómo? Hay que acabar con esto, ¿no? Entonces, comisionaron, fíjese que el Partido Comunista estaba gobernando en Italia. Comisionaron a un alto cargo del Partido Comunista que se llamaba Vicente Mincela. Para que fuera a investigar allí, a Siracusa, todos los detalles y tal, descubriese la manera de como desacreditar lo que estaba pasando para mostrar que era todo una manipulación, un invento de los católicos para confundir a la pobre gente. El hombre fue, ahí con toda su mala intención, empecé a investigar, vio el cuadro, vio el cuadro, la imagencita, y él vio las lágrimas de Nuestra Señora. Con el resultado increíble, espantoso, para los comunistas, que se convirtió. Volvió a la Iglesia Católica. O sea, lo mandaron a intentar comprobar que era falso y terminó... Y se convirtió, sí, este Vicente Mincela. Y fue un hecho muy comentado en Italia a la época. Y con él muchísima gente volvió a la fe. Muchísima gente que después de la Guerra Mundial y llevado de toda esa espantosa crisis social familiar que hubo, entonces estaban pensando que la única manera, la única solución era una revolución y acabar con todo el orden. No había cómo negar, porque cada vez que mandaban a alguien o alguien le decía que no creía, la Virgen se le ponía a llorar al frente. Sí, no, es que fue público. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, la multitud entraba en la casa para ver el cuadro en su lugar, en donde estaba, en la cabecera de la cama. Claro, ya la mamá colocó una tela para guardar la imagen, solo que se empapó toda en lágrimas. Después colocaban algodones. Inmediatamente la gente, pues sí, instinto sobrenatural, sabiendo que era un milagro, que eso no podía ser un invento de nadie, que era una imagen de yeso, que era lo más común que había, empezaron a llevar los algodones a los enfermos. Y empezaron a curarse. Ah, sí, empezó a hacer milagros inmediatamente. Sí, en los primeros 15 días hubo más de 100 milagros. Sí, es una de las cosas que llevó también la veracidad sobrenatural, ¿no? Pero eran milagros espantosos, o sea, de ciegos que veían. Espantosamente fenomenales. Espantosamente fenomenales, sí. Incluso están filmados algunos. Ah, sí, los milagros están filmados. O sea, de la gente que llegaba ciega y salía viendo, la gente que llevaba coja de nacimiento, niños, y empezaban a andar. Es una cosa así impresionante. Es una gran señal, te decía, ¿no? Una gran sacudez, una pequeña Lourdes durante cuatro días se convirtió en Siracusa. Iban enfermos de toda Italia. ¿Esto fue cuatro días? Cuatro días. O sea, fue rapidísimo todo. Sí, sí, sí. Fue el último día que lo veremos. Fue el día que los científicos intervienen y hacen sus pruebas, ¿no? A partir de ese día, y como que diciendo, bueno, ahora ya no hace falta que siga llorando, ¿no? Porque ya ellos van a dar su testimonio científico. Entonces ahí paró la lacrimación. El 1 de septiembre paró. Pero el caso, el efecto que produjo y la importancia que tiene por la repercusión que hubo en el mundo entero. Después por el reconocimiento que tuvo científico y de la iglesia, ¿no? Claro, ¿cómo fue el reconocimiento de la iglesia? O sea, porque por lo que vimos se montó el desorden, digamos, la alegría de manifestación. Pero ¿cuándo entró la iglesia a tomar un juicio, digamos? Es curioso. O sea, la primera reacción de la gente, por lo menos de los niños que hasta hoy en día viven, ¿no? Hay personas que están vivas de esa época y que ahora son ancianos, pero todavía dan su testimonio. O sea, que iban con su mamá, su mamá le llevaba. Entonces cuentan que la primera reacción fue de paura, de miedo. Porque decían, la Madonna está triste. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, todo el mundo sintió que era una sacudida a la conciencia. Diciendo, ella está triste. Porque además la expresión de la imagen dice que era de tristeza. Porque puede haber lágrimas de alegría, puede haber lágrimas de conmoción, de alegría, pero no. En este caso, claramente era una expresión triste. Como diciendo, pero después de todo el castigo, después de toda la guerra, de todo lo que habéis pasado, todos los sufrimientos, no os dais cuenta que eso es por culpa de los pecados. Y en vez de convertiros, estáis haciendo lo contrario. Os estáis pasando al lado del enemigo, digamos. Era una región tan católica y que había sido regada por la sangre de mártires como Santa Lucía, Santa Ávila. Y ustedes están pasando al lado del ateísmo, al lado del materialismo, que persigue a la iglesia en el mundo entero. Eso hace referencia al Papa Juan Pablo II en la humilidad de él cuando fue en el año 94. Eso lo veremos al final ya. Claro, la gente ya había pasado por Fátima en 1917. Ya se conocían los mensajes de Fátima, los secretos. Había una generación viva todavía desde 1917. Habían pasado por las guerras. Sabían que era quitarle la humanidad a Dios y entregarse las manos de los hombres. Porque esas guerras nunca se habían visto así como se habían visto en esa época. Exactamente. Y la gente todavía seguía con esa mentalidad materialista de no recurrir a Dios, de no recurrir a su ángel. Eso es una cosa seria. Y sobre todo ese enfriamiento de la fe. Que no digamos hoy en día, ¿no? Hoy en día ya llegó un auge tremendo. En aquella época la gente al ver las lágrimas todavía sintió temor. Temor reverencial, o sea, diciendo, ¿pero qué estamos haciendo? Vamos a arrepentirnos. Tenemos que cambiar de vida. Muchísima gente como este comunista que fue allí se arrepintió y se convirtió. Como el que dirigía la comisión investigadora de los científicos que analizaron las lágrimas. Que era ateo manifiesto. Y por eso fue elegido por el artobispo para presidir la comisión científica. Y él también se convirtió. 20 años le costó convertirse. Pero él se convirtió. Bueno, tarde o temprano. Sí, el científico llevaba todos los argumentos lógicos. Tenía que cambiar toda su concepción del universo, ¿no? Después de haber visto llorar la imagen. Él mismo recogió las lágrimas que salían de los ojos. Después lo vamos a contar. Pero ahí uno ve el efecto sanador que tuvo las lágrimas. Y cómo la gente fue receptiva a eso. Y hubo un movimiento de conversión inmenso en Italia. Y después las personas que conocieron en el mundo entero. Las lágrimas llegaron hasta aquí a Colombia, ¿no? Bueno, nosotros estamos grabando aquí en Colombia. Pero bueno, América. Seguramente peregrino por otros países. No tengo certeza de eso. De un etilinario, ¿no? Pero sí, en este librito del padre presbitero del doctor Iván Cadavid de Medellín, que él escribió este libro poco tiempo después, en el año 1958, contando todas las apariciones, una vez ya siendo aprobadas y todo por la iglesia. Y estuvo aquí en Colombia con las lágrimas. Él fue uno de los sacerdotes que tuvo la custodia de las lágrimas de la Virgen y vinieron en peregrinación. Fueron por el mundo entero. Y él cuenta un hecho impresionante, ¿no? Él estaba llevando el relicario desde Bogotá hasta Medellín en un avión. Los aviones de aquella época. Y dice que fue algo impresionante. Él había viajado muchas veces por los trabajos de él. Pero en este caso dice que nunca había pasado una tempestad como esa. Parece como que el demonio no quería que... Y cayeron dos rayos en el avión. De tal manera que el piloto perdió el control. El avión cayó. Iba a estrellarse. Y la gente que iba sin el cinturón se pegó con el techo del avión. Él dio la absolución colectiva a todo el mundo en voz alta. Una absolución general en el artículo Mortis porque ellos iban a estrellar. Pero él acertó a decir, pero yo tengo aquí nuestra salvación. Tengo las lágrimas de la Virgen. Entonces él tomó el relicario y lo puso en alto así. Y en ese momento dice que el avión consiguió retomar el control y consiguió llegar a Medellín. A elevarse. Uf, milagrísimo. Sí, una cosa impresionante. Entonces, digamos que el caso es ese. Vamos a centrarlo en el efecto y como que por así decir, intentar interpretar, como hace el Papa Juan Pablo II después en el 94, que el sentido de estas lágrimas, ese llamado a la conversión, como fue en la Salet también, que apareció también llorando, como han llorado después la imagen de la Virgen de Fátima, en varias ocasiones, circunstancias. Las lágrimas de una madre es porque ella ya no tiene nada más que decir. No sabe ya cómo... Después la Virgen de Akita, ¿no? Que hay un podcast por ahí, ¿verdad? Sí, dos podcasts. Que van a salir también. Entonces uno ve que es una señal, un signo, dice el Papa, celestial, con un mensaje muy claro. Es decir, conviértanse. Dice, porque van a una ruina, van a un desastre. Y la gente de aquella época tuvo suficiente fe para cambiar de vida en muchísimos casos. Pero hoy en día, si la Virgen llora así, vea que no existe la misma repercusión. Se ve llorar a la imagen, es un milagro patente y tal, pero ¿dónde están las conversiones? ¿Dónde está la vuelta a la vida de oración? Dice, pues es mínimo comparado con lo que debería de ser. En este mundo que vivimos con tantos medios tecnológicos y la comunicación es tan fácil, mucho más que en aquella época, debería de tener un efecto más rápido en la opinión pública. Pero es tal el ateísmo práctico, es tal el materialismo, que la gente no se conmueve ni con un milagro. Claro. Y esto es preocupante. Se puede decir que el siglo XX fue como el llamado a atención a través de la Santísima Virgen, porque fueron muchas. Sí, son los últimos llamados de atención. De atención. Y al siglo XXI hay que tomar algunas resoluciones y articulares de cada uno y analizar qué está pasando. Está en nuestras manos. O sea, todos los que estamos aquí participando del podcast, tenemos que darnos cuenta de que estas lágrimas son para nosotros. Si estamos viendo este podcast es por algo. Ella quiere que nos enteremos de esto y que intentemos compensar con nuestra fidelidad en medio de nuestra debilidad, porque eso hay que reconocerlo. O sea, que no tenemos fuerza, no tenemos... Pero una madre, ella está dispuesta a ayudarnos. Es otro de los significados de las lágrimas. Y es como diciendo, bueno, todo lo que queráis yo os lo voy a dar. Y esos milagros que hizo, portentosos, impresionantes. Hay un sacerdote de aquella época, muy santo, amigo del padre Pío, el padre Giovanni Tomaselli, que era de Catania. Y él fue testigo de los acontecimientos, de varios milagros, de gente de Catania que fue allí y se curó. Y el primer libro que se escribió sobre las lágrimas de la Virgen fue de él. Era un gran difusor de la devoción a la Virgen. Y él era místico, él tenía comunicación y tal. Y a él le pasó esto. Él llevaba un rosario en el bolsillo, dentro de una bolsita. Cuando él fue a sacar el rosario para rezarlo, él se encontró que el rosario estaba todo empapado, mojado. Y la bolsita estaba seca. O sea, el bolsillo estaba seco, pero la bolsita donde llevaba el rosario estaba toda llena de agua. Pero qué raro, ¿no? Esa que el rosario estaba todo mojado. Y ahí escucha, dice, tú piensas que eso es agua. Eso no es agua. Son mis lágrimas. Y dice, ¿sabes por qué lloro? Lloro porque la gente no reza el rosario. Es más aún, dijo, está dejando de rezar el rosario. Y cuando lo reza, lo rezan con poca devoción, distraídos, etc. Hicimos un podcast hace poco, bueno, varios podcasts sobre la oración, cómo rezar bien, enseñarle a rezar a los hijos. Hace poco hubo dos caballeros aquí de Colombia que fueron a España a evangelizar. Y contaba que él fue a una familia y había gente joven que rezaba el rosario. Y le causó tanta... Porque andaba... Primero que andaba con rosario. O sea, no tuvo que pedir un rosario prestado. O sea, se veía que era costumbre de que él andaba con su rosario. Él y la hermana un poco maya, pero todos jóvenes. Y le quedó con duda. Ah, tú rezas el rosario, pero estás acostumbrado. O sea, yo siempre ando con el rosario y lo rezo. Porque desde pequeño mi familia me inculcó el rosario y para mí es natural. Es impresionante. Entonces es importante eso. Y eso fue también una reacción espontánea de la gente al ver el lloro de la Virgen, de los vecinos y tal, que empezaban a rezar el rosario delante de la imagen. Como ya no cabían en la casa, entonces al marido, a don Ángelo, se le ocurrió sacarlo fuera. Entonces lo clavaron en el dintel de la puerta con el trapito blanco atrás. Y ahí todo el mundo veía a la imagen llorar en la calle. Pero eran cientos de personas allí. Iban continuamente unos entrando, otros saliendo. Después, esa noche, llegaron 50 policías con el comisario de Siracusa porque era tal tumulto y la gente no se iba. ¿Quién se iba a dormir? Todo el mundo estaba ahí mirando el cuadro. Entonces agarraron el cuadro, lo envolvieron en la tela y se lo llevaron a la comisaría. Solo que cuando vieron que la tela estaba toda empapada de lágrimas y tal, lo volvieron a llevar otra vez, pero no sabían qué hacer. El arzobispo, cuando le llegó la noticia, siempre le fíjese que la iglesia es la más prudente. Hasta los comunistas, los protestantes estaban ahí y estaban viendo el milagro. Y ellos iban a rezar, se convertían. Se convertían llegando allá. Y el arzobispo prohibió a todo el clero ir hasta que se descubriese si eso era verdad o era un cuento. Es lo que es serio, porque si llega allá y la iglesia empieza a aparecer como aprobando algo que todavía no se sabe. De repente era un... Entonces tiene que ser prudente. Claro, sí. Lo único fue que el párroco sí fue antes de que el arzobispo diera la prohibición. Porque, claro, conocía a la familia, lo que está pasando aquí. Todo el mundo fue, ¿no? Claro. Pero después, hasta el último día, no fue ningún clerio, ¿no? Así, como oficialmente. Tal vez alguno se metió por el medio porque, claro, la curiosidad también. La propia devoción, ¿no? Está ocurriendo el milagro y justo nosotros, los sacerdotes religiosos, no podemos ir. ¿Cómo es esto, no? Y Italia ya sabe cómo son las cosas. Bueno, entonces, al final lo terminan trasladando a una placita cercana, a la calle de los huertos, cercana a la casa, donde cabía más gente. Eso ya en los dos días siguientes, que empieza a llegar gente de toda Italia, con enfermos, con... En fin, para comprobar eso, vienen con las cámaras para filmar. Ahí que se recogen todos esos testimonios. Ellos se hicieron como una especie de muro alrededor para evitar que la gente se abalanzara sobre el cuadro. Entonces, los policías que guardaban el cuadro agarraban a los niños y los subían a tocaros al cuadro. O incluso que empaparan los algodones en las lágrimas que seguían cayendo. Y seguían poniendo tela, seguían poniendo algodones. Uy, que nos diera tener un pedacito de esa tela, ¿no? Sí, 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 no, es impresionante. Hay testimonios, por ejemplo, de alguna niña de la época, cuenta, que hoy en día es moja, ya mayor, ¿no? Pero moja, ¿por qué? Porque ella tenía una especie de lepra, era una enfermedad de la piel espantosa. Y dice mi mamá, nos consiguió un algodón empapado en las lágrimas. Entonces, ella vino y me lo pasó por la cara y por los brazos, donde tenía las llagas así más horribles. Y me fui a dormir. A la mañana siguiente, de repente, me viene a despertar mi hermana y me dice, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Dice, tenía la piel como un niño chiquito, así, ¿no? Recién nacido, una piel tierna brillante, sonrosada, limpia, ¿no? Luminosa, ¿no? Y fue un milagro impresionante. Ella sintió ahí mismo también la vocación, el deseo de entregarse. Estaba pensando un poquito, a veces viene la tentación para mucha gente que nos sigue, de que yo que vivo en una casa, o a veces gente que vive sola, o bueno, vive con familia, etcétera, pero que a veces reza sola, o que yo, o con familia, pero yo veo la situación actual del mundo, la gente alejada de Dios, aprobándose leyes que van contra los mandamientos, guerras, bueno, etcétera, de una circunstancia, ¿yo qué hago? O sea, ¿yo qué puedo hacer sola en mi casa rezando el rosario? No puedo hacer nada. Esa es una tentación. Porque vea que la mayor parte de las personas que estuvieron ahí, usted dijo, no era clero, no eran sacerdotes, o no eran grandes personalidades que iban a cambiar el mundo. Sin embargo, Nuestra Señora resalta, subraya, diciendo, oh, o sea, el papel importante de cada uno, que va de la fidelidad particular y el deseo y el amor a Dios que uno pone, que las cosas no sean así como están siendo alejadas de Dios y no sean conformes a Dios, eso sí mueve los corazones, y se mueve el corazón de Dios, y se mueve los hechos históricos. Exactamente. O sea, Nuestro Señor, la Santísima Virgen no quiere otra cosa. O sea, lo que está pidiendo es de las personas sencillas, de ellas ese acto de amor, de conversión, de deseo de dar lo mejor que tiene. Eso le importa más que todo lo que sale de los noticieros hoy en día, que es de reuniones internacionales, de no sé qué, todo eso no mueve nada a Dios. Y de Dios depende todo. Exacto. Él lo que pide es la oración de los humildes, de los sencillos, y eso es lo que mueve el corazón. Así que pongámonos a rezar así con fervor, con fuego, diciendo, estoy moviendo el corazón de Dios, por lo tanto estoy moviendo los hechos de la historia. Exactamente. Por eso no se apareció, normalmente la Virgen no se aparece a gente muy importante. Se aparece a gente muy simple, como este pobre matrimonio, que además estaba enferma ella. Imagínese qué situación. Claro. Impresionante. Un momento. Es más curioso, ¿no? Los primeros que ven llorar a la Virgen fueron comunistas y protestantes. Y los últimos fueron los sacerdotes y ya los obispos, que esos llegaron a los últimos. Claro. Y les llegaron al final cuando prácticamente ya vieron las últimas lágrimas. Es curioso. Ah, pero las consiguieron ver los obispos también. También, también sí, porque el último día va ya oficialmente para el arzobispo con los médicos para retirar el cuadro y se lo llevaron al palacio obispal, a la curia, para hacer los análisis y toda la historia. ¿Y cómo fueron los análisis? ¿Qué salieron? No, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ah, bueno, por cierto, tengo aquí el nombre de la monja. Se llama, está viva, Giuseppina Bongioboni. Bueno, si alguien tiene la oportunidad de ir a visitarla y darle un saludo y pedir oraciones por nosotros, le agradecemos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces, resulta que llega el... Ah, bueno, eso, el arzobispo, claro, dice que hay que tomar medidas en el asunto porque esto se nos va de las manos. Ah, una cosa muy importante. Que uno de los científicos, que era un psiquiatra, analiza también las personas que están ahí y todo el ambiente de la calle. Y lo que le impresiona, dice, porque claro, los comunistas, no sabiendo qué hacer, decían, su gestión colectiva. Imagina, una imagen llorando, que es filmada. O sea, ¿cómo va a sugestionar a una cámara de... De televisión. De aquella época, ¿no? No, no, televisión existía así. Sí, era súper ocho, era una película con fotogramas chiquititos. ¿Y cómo se hace para falsificar eso? No sé, ¿cómo sugestionar eso? O sea, si hay lágrimas, hay lágrimas. Y eso se puede ver, se puede tocar. La gente llegaba incluso a probarlas. ¿Ah, sí? Sí, pero eran saladas. Bueno, vamos a ver por qué, sí. Era cantidad. No es que lloraba un poquito, unas tres lágrimas, no. Era una cantidad impresionante de lágrimas. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ah, entonces uno de estos científicos, este psiquiatra, decía, lo que me impresionaba era la atmósfera que se creaba de serenidad. Dice, claro que había personas que estaban conmocionadas por haber sido curadas. Ciegos que veían, pues claro, no podían dejar de exclamar, ¿no? De alabar a Dios, ¿no? Entonces, pero el resto de las personas había una especie de serenidad, así muy, muy, muy curiosa, que le llamó mucho la atención. Eso de su gestión, histeria colectiva. No había. No era, no era el ambiente propio. Entonces ya es una señal muy interesante de sobrenaturalidad, de una acción sobre las almas. Donde hay serenidad, normalmente hay una bendición. Sí, y donde hay un clima de nerviosismo, de alteración de los nervios, entonces normalmente no es de Dios. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces forman esta comisión con los mejores científicos que había en Sicilia en la época. Y esto, ellos dejaron constancia de cada paso de lo que hicieron. Cómo fueron recogidas las muestras de las lágrimas, directamente de la imagen. Fueron depositadas en unos tubos de ensayo. Fueron llevadas al laboratorio. En el laboratorio hicieron el análisis del nivel de alcalinidad, etcétera. Para ver si eran realmente lágrimas humanas o era otro líquido. Porque si era una falsificación, pues no podían ser lágrimas humanas, ¿no? Porque la lágrima humana no dura mucho tiempo. O sea, de seguida se cristaliza. Y se convierte en una lágrima cristalizada. O sea, el agua se evapora, pero quedan las proteínas cristalizadas. Claro. Entonces, con los medios de la época se hizo el análisis más perfecto que se podía hacer. Se hizo a la vez con lágrimas de un niño. Que fueron recogidas allí mismo en el laboratorio. De tal manera que era, o sea, para ver si había algún tipo de diferencia y tal y cual. Exactamente iguales. Después la imagen, esto ya es cuando está en el Palacio Arzobispar. Se desatornilla. Se saca de la madera que le servía de marco, de sustento. Porque como era yeso, es muy débil, ¿no? Y se comprobó que el yeso estaba totalmente seco. Ah, ¿sí? El yeso. Usted sabe lo que es yeso. Claro. Es una cosa que en cuanto se moja, pues se hace una pasta. Se empieza a deshacerse. Sí. No, está totalmente seco. Y las lágrimas salían del yeso. Por el lado de frente. Del frente. Por el lado de atrás era seco. Y eso, que además se dice que usted lo toca y se vuelve polvo. Blanco. Imagínese. Y la imagen sí tenía la pintura. Y de ahí salía la lágrima. De los lacrimales de los ojos. O sea, se comprobó científicamente que eran lágrimas reales. Lágrimas reales. Después fue filmado. ¿Ahí en el Palacio Arzobispar? No, en la propia casa creo. En la propia casa. Ya se filmó, sí. Y bueno, y ahí la imagen la analizan. ¿Y qué se hace con la imagen? Claro. Entonces la imagen es impresionante. Porque la imagen fue trasladada en una caja con un paño también que acabó todo empapado. Que hoy en día se guarda en el propio santuario como reliquia. Y también una parte. Otra parte está en el relicario peregrino que va recorriendo el mundo. Y también están los tubos de ensayo donde fueron recogidas las lágrimas, las últimas lágrimas. ¿Por qué? Después que los científicos extrajeron, recogieron esas lágrimas, la imagen dejó de llorar. Ahí paró de llorar. No volvió a llorar nunca más. Como diciendo ya con esto está comprobado. Sí, una cosa impresionante. Ahí el cuadro fue devuelto a la familia. Y la gente seguía yendo a verlo. Hicieron como una capillita improvisada ahí en esa placita que había. Ahí estaba en alto, una especie de torrecita en alto con un cristal. Estaba dentro del cuadro, pero en la calle. Y alrededor de una reja para que la gente no se subiera y tal. ¿Y en qué momento el arzobispo da como la noticia? ¿Cómo fue eso? Entonces ellos, los científicos, elaboran un informe el día 9 de septiembre y lo entregan. Y tres meses después todos los obispos de Sicilia, reunidos, para estudiar el informe. Y vieron la película, vieron un montón de cosas y tal. Unánimemente ellos deciden reconocer la sobrenaturalidad de los hechos. Y permitir el culto de la Virgen de las Lágrimas de Siracusa. Hay que recordar lo que vimos en el podcast de Akita. Que la primera aprobación de una manifestación o aparición tiene que ser dada por el obispo local. Pero ya en este caso fue la conferencia episcopal de Sicilia, ¿no? Sí, o sea, el arzobispo local era don Ettore Baranzini. Que es el que había prohibido la primera manifestación y tal. Que no fuera ningún sacerdote, que no se le diera ninguna aprobación oficial y tal. Porque él mismo es el que, junto con todos sus obispos, que era el cardenal Ruffini, que era el de la ciudad Catania, que era el principal. Y todos los demás obispos de la isla aprueban la manifestación sobrenatural. Entonces esa es la aprobación de la iglesia. Roma ya no tiene que declarar nada. Simplemente los papas han ido a lo largo de esto. El primero fue Pío XII, que era el papa. Fue el primero que hace referencia a las lágrimas en un discurso, en una oración que él hace. Después fueron todos los papas, fueron reconociéndolo. Y hace poco tiempo surge la necesidad de construir un santuario para la Madonna de las lágrimas de Siracusa. Se construyó un nuevo provisional que duró hasta el año 1968. Allí deciden hacer uno más grande porque ya no daban abasto también para recibir todos los peregrinos del mundo entero. Y en el año 1994 se bendice, se dedica ya el actual santuario de las lágrimas. Es una construcción enorme. ¿Y fue el papa? Fue el papa, Juan Pablo II, San Juan Pablo II fue a la dedicación. Y él hace ahí un famoso discurso también. Es muy interesante incluso leer una parte. Claro, padre, por favor. Porque estás, claro, los obispos son los que investigan y confirman. Después la voz de los papas y la propia presencia de los papas reafirman esa devoción yendo al propio santuario a decir... Como peregrinos y para agradecer a Nuestra Señora y recordar el significado de ese signo que ella hace. Entonces, él le hace, el papa, claro, estuvo varios días en Sicilia, aprovechó para visitar Catania, Santa Águeda, fue a visitar Santa Lucía y el santuario de las lágrimas. Y entonces él se dirige, por ejemplo, el sábado 5, antes de la ceremonia de dedicación del santuario, que fue el 6, el 5 de noviembre de 1994, dirigiéndose al alcalde de la ciudad, recordando la visita de San Pablo a Siracusa, del primer obispo sanmarciano, discípulo de San Pedro. Él hace referencia a todo el pasado remoto que hablamos al principio, ¿verdad? Del Arquímedes. Ah, dice una cosa muy interesante. Sí, de él. Dice lo siguiente. No es en este discurso, fue en otro discurso. Él dice, este Arquímedes es el famoso que dijo, ¿no? Dadme un punto de apoyo y yo levantaré el mundo, ¿no? Y él recuerda el comentario de Santa Teresita de Niño Jesús a esta frase de Arquímedes, ¿no? Porque Santa Teresita, dije, él dijo esa frase pensando en algo material, pero él no tenía fe. En la física. En la física. Él no, era un pagano. Entonces, él no pudo levantar el mundo. En cambio, cada uno de nosotros, es lo que usted decía antes, Dice, teniendo como apoyo a Dios y como palanca la oración, podemos levantar el mundo. Tengo muy bonito. Y el Papa hace referencia a ese comentario de Santa Teresita de Niño Jesús. A Arquímedes, que era ciudadano de Siracusa. Es que es evidente. Uno, el que tiene fe es el que entiende esto. El que tiene fe, el que sabe rezar, se da cuenta que mueve el mundo. ¿Por qué? Porque la oración se apoya en Dios, en Nuestra Señora, en la Santísima Virgen. Y ahí se mueve el mundo. Una ancianita en su casa, rezando el rosario con devoción. Está haciendo más por la paz del mundo que todos esos políticos y tal. Que, desgraciadamente, sabemos que no están consiguiendo. Entonces, al final, le dice a los iracusanos, dirigiéndose a los ciudadanos de Siracusa. Este es en el ambiente laico, o sea, no en la iglesia, sino en la municipalidad, en el ayuntamiento. Dice, el llanto de María es una manifestación desgarradora de la ternura de una madre, pero también es un recuerdo sentido de la urgencia de la conversión. Nuestra Señora invita a todos a una profunda revisión de su comportamiento. Somos de conciencia. Sí, imagínese ya el año 94, pero cuántos pecados, cuántas barbaridades que no existían en el año 53. No se podía ni imaginar que hubiese, por ejemplo, una ley del aborto, ¿no? Que permitiese que cada año en Italia, pues, se asesinen más de 100.000 abortos por año. No imagínese. Como España. Lo mismo. O sea, solamente ese pecado. Ya daría para que Nuestra Señora estuviera llorando sangre, pero continuamente. Y la fe de la gente disminuyendo, ¿no? Claro. Entonces dice el Papa, encomiendo ahora esta peregrinación mía a la Virgen de las Lágrimas. Te pido que obtengas para Siracusa y para toda la nación italiana ese renacimiento moral y social deseado por todos. Entonces, ahí uno ve que hay que renacer de la fe. Bueno, entonces ahí el Papa continúa. Bueno, aquí está la homilía, la homilía de él, que esta no estaba traducida y voy a intentar traducirla un poquito. Aquí Dios me la tiene. Italiana. Sí, italiana. Pero, ¿qué dice? El Papa dice, hace toda una introducción muy bonita, hablando cómo las lágrimas están en la Sagrada Escritura. Sobre todo en el Nuevo Testamento se ve a Nuestro Señor Jesucristo llorando sobre Jerusalén. ¿Qué es lo que él siente? Pena, ternura por su ciudad amada, la ciudad de su pueblo. Dice que al no reconocerlo como el que le trae la paz, la solución de sus problemas, se está metiendo en una destrucción. Y va a desaparecer la ciudad. Es lo que ocurrió. Y él la profetiza. La destrucción del templo, que era lo más amado y lo más querido del pueblo judío. Todo eso él llora sobre Jerusalén. Y cuando la Santísima Virgen está al pie de la cruz, está badmater, dolorosa, yuxta, cruz, chem, lacrimosa. Exactamente. Es ver la crucifixión, o sea, el pecado de matar a Nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el mundo está peca, está crucificando a Nuestro Señor Jesucristo. Es la lágrima de la Virgen. Es eso mismo. Entonces, tiene ese significado de dolor, de dolor por la falta de correspondencia, ese amor. Y todo lo contrario, esa ofensa. Entonces, al final de la humilía, en la dedicación del santuario, él dice así. Que vengan aquí, cuantos estén oprimidos por esa tiranía del pecado, para que puedan experimentar la riqueza de la misericordia de Dios y su perdón. Esa es la conversión que trae el perdón. Dice, son lágrimas de dolor por aquellos que rechazan el amor de Dios, por las familias disgreadas o en dificultad, por la juventud, dice, engañada por la civilización del consumo y muy desorientada, por la violencia que tanta sangre todavía se derrama, por la incomprensión profunda que cada vez abre fosos más amplios entre los hombres y los pueblos, las guerras, ¿no? Y son lágrimas de oración. Dice, de oración de la madre que se esfuerza, dice, y suplica, dice, por intentando convertir a los que obstinadamente se cierran a las llamadas de Dios. Y son lágrimas de esperanza. Dice, porque van a convertir, o sea, estas lágrimas pueden convertir la dureza del corazón y llevarnos al encuentro con Cristo Redentor, la fuente de la luz y de la paz para las familias y para toda la sociedad. Y él hace, en otro de los textos, también habla de que en 1953 lloró la Virgen de Polonia, pero no es la Virgen de Cestokoba, es otra imagen de la Virgen, que ahora no me acuerdo, pero es un gran santuario que hay en, creo que en Cracovia, de la Virgen, de, ahí se me fue el nombre, bueno, pero dice, el Papa dice, es muy curioso, que sea, es muy poco conocido, este llanto de la Virgen en 1953, en mi país, cuando el comunismo más siniestro y tal, estaba queriendo aplastar hasta el final la fe, que era lo que la Virgen había hablado en Fátima, que Rusia extendría sus errores por el mundo y tal. Entonces, en 1953, a la vez que lloraba en Siracusa, la Virgen estaba llorando también en Polonia, y el Papa lo recuerda. Es por eso que él, siendo obispo, él le había visitado ya el santuario, el santuario no, no existía, a la Virgen de las Lágrimas. No, Padre, bueno, le agradecemos muchísimo por, por habernos contado esta, nuestra historia, y, es decir, acusa, sobre todo por habernos, eh, dado este impulso de corazón, de, de poder tener más devoción a la Virgen, y ese cambio particular, esa devoción que hay que tener, para, con la propia intención, y con nuestros propios actos, eh, poder cambiar la situación actual del mundo, y pedir a la Virgen que, que haga, que su inmaculado corazón triunfe, como dice en Fátima. Era, era una imagencita del inmaculado corazón. Exacto. Era solo el busto, pero bueno, ya verán alguna foto, pero, impresionante que, la relación entre Fátima, Siracusa, es impresionante. Entonces, les dejo en la descripción de este video, eh, los podcast anteriores, que hemos estado hablando sobre las apariciones y manifestaciones, de Fátima, Quita, bueno, Lourdes, eh, bueno, vamos a, ahora Siracusa, vamos a hablar sobre el siguiente podcast. La Salet. La Salet, vamos a hablar sobre la Salet. La Salet, porque es en septiembre, el 19 de septiembre fue la aparición, es muy importante esa aparición, importantísimo el mensaje también. Entonces, no se pierdan, de aquí a poquito sale la Salet, y mucho más, ¿no? Sí. También, bueno, la Virgen de Guadalupe, también hay que hacer un podcast. Es que nunca vamos a terminar de conocer todas las maravillas que nuestra Santísima Madre del Cielo hace por nosotros. Exacto. Ah, bueno, hicimos otro de la Virgen de las Lajas en Colombia, la que también, también le dejo en la descripción todos esos videos, conozcan todas esas maravillosas apariciones. Excelente. Padre, no sé si tiene, ¿hay alguna oración especial a la Virgen de Siracusa? O bueno, si no, rezamos un Ave María aquí, por advocación de ella. Mejor rezar un Ave María, porque es que está en italiano. Ah, está en italiano. Es un poco complicado. Vamos a rezar entonces un Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Lágrimas, Siracusa, ruega por nosotros. Vamos a mandarle la bendición aquí a todos. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Gracias por ver el video.